En 1980, por pura casualidad de la vida, tres adolescentes descubrieron que eran idénticos el uno con el otro, aunque se conocieron por primera vez cuando tenían 19 años. Se dieron cuenta de que a los tres les gustaba los cigarrillos Marlboro, la lucha libre y el mismo tipo de mujer, entre otras cosas. Su caso se hizo bien famoso y hasta los entrevistaron en shows de televisión, pero detrás de su historia se ocultaba una oscura verdad. A los 19 años, Robert fue a su primer día de clases en la universidad, cuando se dio cuenta de que lo confundían con otro estudiante llamado Eddie Gallant. Decidió entonces contactarlo para saber qué estaba pasando y descubrió el secreto. Después de eso, David Kellan vio una fotografía de los estudiantes en un periódico local y descubrió que él también era idéntico a ellos. Pero detrás de este feliz reencuentro se supo que los trillizos fueron parte de un experimento social y separados al nacer. Sin embargo, y por cosas del destino, la vida los volvería a unir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!